El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, conoció el proyecto de restauración que realiza el MARN con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional YICA y la empresa privada en el área natural protegida Las Moritas en San Miguel. La visita incluyó la inauguración de un vivero con el que se expandirá la restauración en el área natural y fortalecerá la recarga hídrica. Se ha trabajado de la mano con la empresa privada y la cooperación internacional para permitir una regeneración del ecosistema. ¿Cómo se hace eso? Pues primero, obviamente, sembrando las especies adecuadas, hay especies piroresistentes, es decir, resistentes a incendios que pueden sembrarse acá. Y segundo, pues un proyecto integral de reforestación que involucra no solamente a la empresa privada, sino que también a las comunidades. A través de la restauración baja riesgos de desastres naturales y también esta acción también contribuye a proyectar o enriquecer la cuenca de la laguna del Jocotar, porque esa cuenca o esa zona ofrece muchas aguas subterráneas, a través de subterráneas o superficies a las lagunas. El apoyo de la empresa privada ha sido fundamental para la sostenibilidad de este proyecto a través de los programas de responsabilidad social empresarial. Muy importante para el medio ambiente, la reforestación, nosotros creemos que entre más bosques o hagamos crecer los bosques, nos va a ayudar mucho a todo el país y no hay mejor inversión que se puede hacer en hacer bosque y cuidar los bosques. También conoció el primer centro de educación sobre humedales Ramsar en el país, ubicado en la laguna del Jocotar, donde hay importante información sobre los humedales. Su recorrido concluyó con un encuentro con representantes de comunidades que participaron en el proceso de creación de estrategias de negocios para las ANP, Normandía, Nancuchiname, Chaguantique, Isla San Sebastián, Conchagua, Olomega y el Jocotal, a quienes se les hizo entrega de estrategias de negocio sobre conservación, uso sostenible de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios de los ecosistemas de humedales protegidos de importancia internacional. Estas estrategias fueron desarrolladas en el marco del proyecto implementado por el ministerio con el apoyo del Fondo del Medio Ambiente Mundial, GEF, por sus siglas en inglés, y administrado financieramente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La idea aquí es de verdad de involucrar toda la parte de la sociedad, desde las alcaldías hasta el gobierno central, hasta la sociedad civil, ustedes que están aquí, los que están ocupados en guardar estos espacios y tener un plan de negocio que sea concretizable, que sea de futuro y que traiga una sustentabilidad y un desarrollo sostenible. Gracias por ver el video.